¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿Por qué sales de mi vista? Día tras día estuvimos juntos todos los días Me faltarás, me faltarás, ¿cómo me tratarás? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué es que si te olvidarás? Lo ves demasiado fácil si te marchas sin adiós Me faltarás, me faltarás Por favor quédate ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué crees que yo te voy? ¡Suscríbete al canal!